Esto sucedió hace varios años, es un caso increíble. Una nena que fue robada apenas nació de los brazos de su mamá y todo lo que vino después. Un país entero buscó a esta nena, el desenlace es tremendo. Vamos a sorprenderte también mostrándote algo. Pero Ricardo, quiero que arranques contando esta historia que yo por lo menos recordaba vagamente, ¿no? Porque fue hace muchos años, pero en cuanto empezamos a explorar en el tema me acuerdo cómo todo estaba paralizado por lo menos por un par de semanas, ¿no? No sé cuánto tiempo duró. Para buscar a esta chiquita. Yo lo cubrí. ¿Vos lo cubriste? Sí, si recién me encontré, no digo nada, contá. Una emoción tengo que no te puedo decir. Bueno, ahora nos vas a contar, Fanny. Primero a contarle a la gente de qué se trata. Sí, claro, bueno, el 26 de abril del año 93 nació una criatura en el Hospital Santo Yanni llamada Eliana Garelli. Sí, apellido de Agarelli, Eliana Garelli. Ya con ese nombre capaz que lo recuerdan, ¿no? Seguramente, seguramente. Porque fue un nombre muy... Sí, desde el 26 de abril hasta el 7 de mayo de ese año estaba... No estaba. Pero ¿qué pasó? Vamos al inicio. Ella nace, se la lleva a la madre. Tenía nueve horas de vida cuando en la habitación de la madre aparece una mujer con un guardapolo blanco. Tenía una peluca platinada. Tenía jeans, una carpeta y tenía tacos altos. Se presenta como neonatóloga. Dice, mirá, le dice a la mamá, a Gladys, la nena está muy amarilla. La voy a llevar para hacerle un tratamiento con lámparas. Te la traigo enseguida. Se presenta como neonatóloga. La madre no sospecha. En el hospital acaba de dar luz. Es una situación que puede pasar. Que puede pasar. Los chicos tienen mitericia. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Se la lleva. Punto. Hasta ahora tenemos una nena que acaba de nacer, nueve horas aproximadamente. Una mamá y esta persona que aparece allí presentándose como neonatóloga. Punto. María de Rosa del Valle Díaz era una mujer que estaba casada con un jugador de fútbol de medianía. No gran cosa, no una estrella de fútbol. Vivía en Lugano, era cosmetóloga y tenía tres hijos. María de Rosa del Valle Díaz. Bueno, se separa. ¿Este era su cuarto hijo, su cuarta hija, digamos? No. No. No, no, no. Pero por eso digo, hago un punto. Ok. Teníamos a Eliana, la beba, a su mamá y a esta misteriosa médica que se aparece ahí. Hago un punto con esto y me voy a otra historia que en algún momento se van a unir. Ok. A la de María de Rosa del Valle Díaz. Otra persona. Otra persona. Que era, bueno, cosmetóloga, como te decía, vivía en Lugano. Este marido muy bonita. Estaba casada, tres hijos. Ya no le aguantaba más al marido. No, basta. Entonces, lo primero que hace antes de divorciarse es ligarse las trompas. No voy a tener más hijos, ya tuve tres, se acabó el partido. Se divorcia de su marido, se separa. Pero, viste, a veces el destino juega sus cartas. Conoce un hombre, Horacio Bonis, y se enamora de él. Se enamora de Horacio Bonis. Y Horacio Bonis era un muchacho, un hombre, que tenía un establecimiento en Bellavista, tenía una casa de regalos, My Visit se llamaba incluso, My Present, perdón, My Present. Tenía una casa de regalos y, bueno, ella se traslada a Bellavista y forma un hogar con Bonis. Forma un hogar con Bonis. Nunca le dice que se había ligado las trompas. Ajá, se lo oculta. Nunca le dice que se había ligado las trompas. Nunca le dice que no podía tener más hijos. No podía tener más hijos, exactamente. Entonces, él, enamorado, como estaba enamorado los dos, bueno, quiere tener hijos. Y ella no le dice nada. La casa de la mamá de María Rosa del Valle Díaz era en Villalugano. Ella iba cada tanto a Villalugano y volvía a Bellavista, etc. Esto que te digo va a tener que ver con el desarrollo del caso. Llega un momento en que en Bellavista empieza a correrse la voz, de hecho, de la familia Bonis se corre la voz, de que María Rosa está embarazada. ¿Está embarazada? Bueno, ellos no sabían nada, ¿no? Obviamente. Está embarazada. Felicidad, alegría. Habían buscado a ese bebé aunque ella sabía que no podía tenerlo. Exacto. Alegría, felicidad, qué sé yo. Pero de golpe y porrazo dicen que está embarazada de cinco meses. ¿Cómo puede estar embarazada de cinco meses? Así. Esta también queda flaquita, pero bueno, son cinco meses. Y la gente decía, che, pero mirá qué cosa, ¿no? María Rosa está embarazada. ¿Se le veía la panza? Bueno, ahí está. Con el tiempo, un poco tiempo, y se empezó a ponerse almohadón, no como para tener una panza así, pero como para demostrar que estaba un poco más gorda. ¿Y el marido no se daba cuenta? El marido, ahí está, un dato muy importante con el marido, que también va a tener una consecuencia al final de esta historia. El marido, bueno, está bien, está embarazada de cinco meses, viven juntos, duermen juntos, quiere tener relaciones, y él le decía, no estuve del médico, el embarazo no viene bien. Y se ponía de costado dándole la espalda. ¿El marido no la vio, o sea, de frente, desnuda, nunca, todo el tiempo? No. Según de Bonis, según Bonis, perdón, no de Bonis, Bonis, no. Por esto, Bonis pagaría una consecuencia. Pero no nos adelantemos. Hasta ahora tenemos que esta mujer, que no podía tener hijos, hace esta maniobra con conocimiento de su mamá, que vivía en Lugano, de que estaba inventando un embarazo. Bueno, él pasa el tiempo y ya no podía disimular más. No podía disimular. Llegaba a los nueve meses, claro. Claro. Pasa el tiempo y ella había presentado un certificado en su casa, mejor dicho, presentado no, había llevado un certificado en su casa de un médico, claro, porque su marido dice, bueno, te acompaño al médico, no, deja, deja, ella va a mi vieja, yo manejo yo, toda la mano. Había presentado un certificado diciendo que estaba embarazada. Nada, no me acuerdo si ese certificado decía de tres meses o de cuatro meses, pero un certificado médico, firmado por un... Trucho. Era trucho, obviamente. Es decir, el certificado era trucho. El médico nunca lo firmó, el médico existía, el sello existía. ¿Cómo lo consiguió? Va el 26 de abril, va a Lugano a ver a su mamá, porque ella decía que se atendía en el hospital francés. Bueno, va a ver a su mamá y después la madre llama a Villa Vista y dice, acabamos de llamar al médico porque está teniendo familia. La madre, encima, cómplice de una locura. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si ella se fue de acá bien. Y no, ella se fue manejando, así, ¿eh? Por el traqueteo. Eliana Garelli nació a las 14.30 horas del 26 de abril del 93. María Belén nació a las 15.30 horas del 26 de abril del 1993. ¿De qué estoy hablando? Que María de Rosa del Valle Díaz, la que no podía tener hijos, e hizo toda esta novela, le puso a la nena, la beba, que se llevó del Santo Yanni, vestida con el guardapolvo blanco, los tacos altos, los jeans, la peluca rubia platinada y una carpeta bajo de brazo haciéndose pasar por neonatóloga, cuando sale del Santo Yanni, le dice, ay, mi bebé, María Belén. ¿Entendés? Vamos a repasar un poco esto. O sea, una persona roba un bebé, que es esta María Rosa, que estuvo simulando un embarazo, nueve meses, se roba así el bebé de la nada. O sea, entra con un guardapolvo blanco a una habitación y se lleva un bebé. Y se lo lleva haciéndose pasar por neonatóloga y con esa excusa que te había dado antes, de que él estaba amarilla, cosas más, en fin. Era María Rosa, era María Rosa. O sea, ella tenía planeado resolver esta situación robándose un bebé. ¿Cómo resuelve el tema de que le dijo a todo el barrio a su marido? Después el tema del marido es muy dudoso. Yo entiendo que lo que va a estar pensando más de una persona allí es el marido que no se va a dar cuenta. No se dio cuenta. Bueno, el marido, se lo voy a adelantar ahora, porque si no, la tensión es mucha tratándose de robo de una criatura. El marido estuvo preso un tiempo, porque la policía no le creyó que no se diera cuenta. Pero él sostenía que no sabía. Pero atención, hasta ahora el tipo no sabía nada. Ahora, él le avisan que acaba de tener el bebé. Sí, voy para allá. De urgencia. Voy para allá. De urgencia. Voy para allá, aquello que el otro. Bueno, ¿a qué hora nació? ¿Qué es? Una beba. Bueno, ¿a qué hora nació? 15.30. Una hora después del real nacimiento de Eliana Garigli, que era la nena robada. Era Eliana. Le había puesto un nombre ficticio, falso. Se la llevan a... Toma, vuelve con su madre, se la lleva a Bellavista. Una alegría en Bellavista. O sea, como que a ella le dieron el alta en horas. En horas, sí, sí. Ella le dice al marido... No, déjame pensar. No esperan en esa hora, porque lo normal es que el marido vaya al hospital, ¿no? No, no fue. Pasó unas horas. No me acuerdo si llegó a pasar un día. El tema... Todo fue raro en este caso. Todo es raro. De hecho, la entrada allí... Hubo un momento en que se investigó y se sospechó del propio hospital y de su director. Entonces, escúchame, ¿cómo se entra cualquiera acá? ¿Cómo sale un niño? Para algo están las pulseritas. Hubo un momento... Después de eso, supongo, también se habrán tomado otras medidas de seguridad. Seguro, seguro. Pero siguiendo con la historia, siguiendo con el trazo grueso de la historia, porque tiene detalles... Una madre que le roban un hijo, ya podemos imaginarnos la desesperación de esa mujer, ¿no? Vos sabés que... A ver, las personas no son las mismas, pero en su momento, en el hospital, muchas bolillas que, digamos, no le dieron acerca de las medidas de seguridad que debían existir. ¿Qué hacen los gareli? Recurren a la prensa. Cuando recurren a la prensa, explosión. Bueno, ahí sí, todo el país... Me acuerdo que el fiscal era Carabatti, el doctor Carabatti, que bueno, ya entiende más, obviamente. Todo el país detrás de este caso, pero no se hablaba de otra cosa. Hasta Bernardo Neustar, que para los que no conocen, era un periodista político muy importante en su momento, con sus enormes detractores y su público que lo sostenía. Pero al margen de eso, era el que hacía problemas políticos en la época de proceso. Con eso le digo todo. Bueno, hasta él se involucró con este caso. No estoy diciendo, no lo estoy mencionando de gusto. No, no, no. Hasta él se metió en una campaña. Fue algo cultural. Era una cosa... Y era, aparte, todo el mundo buscando a Eliana, al bebé. Buscando... ¿Dónde estaba ese bebé que habían robado? Exacto. Mientras esto ocurría, y estaba en la televisión y en la radio, en todos lados, en la radio sobre todo. Mientras esto ocurría, ¿qué pasaba en Bellavista? Alegría. Alegría. Era la felicidad de la casa. Una beba. Todo lo anterior se borró. Parecía como que no... Hasta los vecinos. Parecía como si nada hubiese ocurrido. Cuando decían, che, pero está caminando, este... Que flaquita se la ve para estar embarazada, ¿eh? Había gente que sospechaba. Había gente que sospechaba, pero por ese motivo. Cuando aparece la beba, cuando traen a la beba, la alegría era fenomenal. A todo esto se pone una recompensa. Se ponen recompensas para encontrar a esta criatura. De hecho, el periodista que mencioné puso una recompensa para encontrar a Eliana. Y pasaron los días. La policía no se le va a poner a agarrar. Aparece un taxista que dice, yo llevé a una persona, más o menos de la descripción que estaba dando antes con el guardapueblo. Llevé a una persona ese día y confundieron la descripción que dio ese taxista con otra mujer a la que le acusaron de haber sido la ladrona. No era la ladrona. Lidia Huerta. Después esa mujer ganó un montón de plata en un juicio que hizo por resarcimiento. Pero al margen de eso, en Bellavista todo es alegría. Hasta que alguien, un vecino, un joven de Bellavista, tal vez por la recompensa, o seguramente por la recompensa, llama por teléfono a un número de una radio y dice, acá hay una situación extraña. ¿Usted de dónde habla? De Bellavista. ¿Qué situación extraña? No, porque está todo el mundo con el tema este de la nena que fue robada, desaparecida, y acá apareció una beba. Bueno, pero nacen bebés en todas partes. No, no, pero es extraña la situación. ¿Me puede dar más datos? No, en la calle tal, número tal, ahí apareció una beba de buenas a primeras. Más o menos es lo que dijo el hombre. Estamos hablando ya del 7 de mayo, del 24 de abril, del 26 de abril que nació. Estaba buscando a su bebé que acababa de tener y que le robaron de los brazos. Nueve horas la tuvo, nueve horas. Bueno, la policía va para allá, la policía va siguiendo esa pista. Siguiendo esa pista llegan dos falcons a esa casa. En el momento en que llegan los falcons, la policía en ese momento, la beba estaba sobre un sofá, le iban a cambiar los pañales. Estaba la abuela, que no era la abuela. Que sabía todo la abuela. No, la abuela paterna. Ah, la abuela paterna. No la abuela paterna. Había una vecina, pues ya te digo, para mucha gente era una alegría en el barrio. Una familia muy conocida en Bellavista, por ese negocio que te decía, además de muchos años, tuviese este obsequio, esta alegría. Bueno, el asunto es que estaban allí, la abuela paterna. Una vecina estaba el papá, que no era el papá. Cuando ella, María Rosa, se fija, sexto sentido, qué sé yo, se fija por el balcón, ve dos autos falco. Se retira del grupo que estaba rodeando a la beba, se retira, y en ese momento se escucha golpear la puerta. Se intuyó que venían a buscarla. Abre la puerta, ¿quién? El marido. El marido. Y la policía le presenta una orden de allanamiento. Cuando le presenta la orden de allanamiento, ella empieza, corre, sale corriendo, sube la escalera, una casa de dos plantas, sube la escalera, pasa por su habitación, toma algo de la mesita de luz de la habitación, se encierra en el baño, el marido se da cuenta, se da cuenta, ya se da cuenta, sale detrás de ella, no logra alcanzarla, pasa por la habitación, llega hasta el baño, estaba la puerta cerrada, le dice María Rosa, María Rosa, te perdono cualquier cosa que le has hecho, María Rosa, por favor, entregate, estoy jugada, estoy jugada, estoy jugada, María Rosa, entregate, entregate, pa! Se escucha un tiro. Se pegó un tiro. Se escucha un tiro. María Rosa del Valle de Díaz se pegó un tiro en ese momento. Qué barro. Lo suicidó. De esta manera, rescataron a Eliana Garelli. Qué barro. Madre a cualquier precio. Increíble. La verdad que es impresionante, vos me decías, Fanny, que te habías emocionado, que te tocó cubrir ese tema, como todos los medios en aquel momento, ¿no? Porque lo que realmente hay que destacar es la lucha de Gladys. Desde el primer momento... Gladys es la mamá verdadera de él. Claro, desde el primer momento que la nena no aparece, que ella la busca, que se la llevó una neonatóloga y no aparece, ella luchó con uñas y dientes por esa nena. Le hemos hecho infinidad de notas, hemos buscado. Y me tocó cubrir la casa donde vivía esta mujer y estábamos abajo cuando estaba la policía y se suicidó. Una historia terrible, terrible porque tomó estado en todo el país, se hablaba de Eliana Garelli. El país se paralizó, seguramente mucha gente está mirando en este momento y escuchando atentamente y emocionándose. Y ahora les vamos a mostrar, porque están acá con nosotros, Eliana y Gladys. Eliana, la bebé, y Gladys, su mamá, que luchó hasta encontrar. Madre coraje, diría yo. Ahí está. Creció un poquito la bebé. Creció un poquito la bebé. Hola, Eliana. Hola, ¿cómo estás?